Muy buenas a todos y que tal, estáis bienvenidos a Sekiro y lo dejamos aquí en el anterior episodio que estamos... Nos enfrentamos al general este y lo vencimos. Y bueno, lo primero que tengo que decir es que veis que tengo el nivel 5, eso lo tengo pues básicamente porque en esta zona se le belea muy de puta madre. Fijaos, os voy a enseñar el recorrido una vez para que el que quiera hacerlo pues que lo haga, vale. Mira, te cargas a este, fijas al enemigo, le haces un dash, le pegas tres veces, apuntas al siguiente. Algún no te dará pero no te pasa nada porque no te da un poco mucha vida. Y ya está, y cada uno de estos te dan 21 experiencias, entonces ahora seguimos por aquí. Te enganchas aquí, te agachas, te cuelgas, te das para adelante y al círculo, caes aquí, te agachas y ya te matas a este bicho que a los hombres cuervos. Te dan 71 si no me equivoco, 76 de experiencia, veis, y le van dando un montón de experiencia a esta gente. Luego hoy tenemos otro que lo que tenemos que hacer es acercarnos por detrás. Te agachas. Volvemos a lo mismo. Ganas otros 76 puntitos de experiencia, saltamos aquí, aquí, marcamos, saltamos y asesinamos. Y este bicho, los enanos te dan 20 cada uno, estos son los que más vida te dan, bueno, experiencia. Y aquí tenemos el otro. Y cada uno te va a dar unos 20 y pico de vida. A ver si está acá el de este, venga, ataca. Vale, viene el perro, cuidado. Venga, vente. Bueno, si no vienes tú, voy yo. Quieres salir de la escalera, por Dios. Esto suele ser más rápido porque no sé por qué, estaba como atascado ahora. Tened cuidadito y no hacer el imbécil como estoy haciendo yo porque estoy perdiendo un montón de vida. Venga. Venga. Maravilloso. Bueno, fijaos como ya casi estoy en el nivel 6. Haces esto unas 3 veces y alcanzas el nivel 4 súper rápido. Obviamente, cuanto menos nivel tengas, pues más fácil es de matar. O sea, más rápido sube los niveles. Gancha este. Hacemos la técnica esta al tío este. Venga, un Miraki este también y listo. ¿Veis como casi tengo ya el nivel 6? Pues haces esto, literalmente. Unas cuantas veces. Porque ahora lo guapo. Tenéis cuidado en el kit justo que me caí antes. Y menos mal que tenía lo de la ayuda invisible. Si no me hubiese comido un garrón de la gran flauta. Y cuando terminéis de hacer todo esto, venís aquí. Descansáis. Y listo. Ya podéis otra vez subir más niveles. Porque fijaos, estoy ya a punto de subir el nivel 6. Vamos a mejorar las habilidades. Que es la que quiero adquirir. Sabéis que es esta. La del aliento de vida, luz o como se llame. Voy a comprarla. Porque en principio me dan vida cada vez que... Tengo desbloqueado esto ya. Acelera un sombrío. Torca el ataque y combate. Acelera un sombrío. Es que tú dan vestida brusca a gran distancia. Y usa al enemigo empalado como plataforma para lanzarte a las alturas. Caza como los búhos y vuelve a los cielos después de atacar a la presa. Consume emblemas espirituales al saltar. Vale. La siguiente habilidad que quiero es esta. La del salto... El salto shinobi. Que son dos puntitos que... Lo podemos ganar literalmente farmeando otra vez esto. No es nada complicado. He cambiado ya el mando. Me gustaría probar a que me diesen una vez realmente. Vale. Ya me he quitado vida. Para ver si... Vale. Sí. Mira. Te curas vida cada vez que haces una infusión. Esto es maravilloso para aguantar contra los hombres pájaros. Vale. Acordarse de bajar y... Darle para adelante. Que si no os caéis al vacío. Este puntito es suya. Al nivel... Otro afuera. Otro afuera. Maravilloso. Maravilloso. Es que esto de curarte cuando matas... Lo veo maravitupendo. Voy por aquí. Ahora me va a matar el lobito. Hola, buenas tardes. Unos menos. Venga, ven. Ven, guapo. No atacas, ¿no? Pues... Fuera. Y aún así tengo estos. Joder. Espérate. Vamos a irnos. Bueno, 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 bueno. Uno fuera. Otro fuera. Y este último. Madre mía, vaya combo hecho aquí. Me lo lleva todo por delante. Soy buenísimo. Vale. Pues... Ya que eliminaba a toda esta gente... Vamos a seguir yendo a lo de los hombres pájaros. Me parece mejor opción que enfrentarnos o al ninja o al guerrero ese... Que estaba al fondo. No sé si acordáis. What? Oye, ahora, vale. Buf. No he visto. Es un problemón, ¿eh? Este tío. A ver si le pillo por detrás. Eh, me puedo enganchar por aquí, eh. La juraría. ¿No? Vale, sí. Buenas noches. ¡Hostia! Me ha matado por detrás. Ni la había visto, tío. Ni la había visto. Bueno, no pasa nada. Bueno, venga. Vente. Vente. Buenas noches. Buenas noches. Y fuera. Mira, este punto es subida y de nivel y todo. Dame un chupito de lujo. Cuidado también la cantidad de dinero que tengo. Que a lo mejor debería intentar ir a comprar algo. Te enganché. Vale, pero ya que estoy aquí, voy a intentar terminar de pasarme esta zona. Vale, ¿cómo era esto? Ahora no recuerdo dónde estaba cada uno. Vale, ese está ahí. Vale, ¿y si lanzo esto allí? Ni se inmuta. Vale. Es hora de las mierdas estas. Aquí está, fragmento de cerámica. Vamos a lanzarlo. Pero en VTE, ¿no? ¿Really? Bueno, nada, pelea. No me lo puedo creer, ¿verdad? Pegó un sirvío. ¡Hostia! Vale, vale, vale. Tenemos aquí. Vale. Algo de vida. Chupito de lujo. Buah, todo tres. Me acabo de matar. Me he matado yo. Buah, tío. Como pegué el sirvío. Flipas. Vale, 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 vale. A ver si tengo la ayuda invisible y no pierdo la experiencia. Estaría bastante bien. Nada. Mitad de la mierda esta y mitad de mi dinero. Joder, pues tenía un montón de dinero. Podría haber comprado algo tocho, seguro. En fin, vamos a... A terminar de subir el nivel este. La verdad es que me ha dado daño ahora, pues como me da un poquito más de igual. Maravilloso. Vamos por el siguiente. No, no, no. Joder. Bueno, no me pasa nada. Eh... No llego. No. Uf. Casi era lío. No puedo engancharme a nada. No me lo puedo creer, vaya. Vale. Me cargó a ese jilto. Voy por aquí. Otro fuera. Seguramente hay un truco súper sencillo para eliminar a estos tíos, pero como yo no lo sé. Da un gusto azomatar a los enanos estos. O pillas. Baje tú. Unos fuera. Otro fuera. Y ahora vas tú. Maravilloso. Venga, que ya con esto termino. Unos fuera. Siguiente. Y me quedas tú. Maravilloso. Eh, pues mira, encima no he perdido ninguna poción ni nada. No se falta ni que descanse. Con que simplemente, eh... Compre. Me basta. Vamos a adquirir habilidad. Adquirir habilidades. Está el arte del salto shinobi. Sí que voy a adquirirla. Ah, un enemigo con la postura rota. Salto shinobi. Saltas por encima y te colocas detrás del enemigo. Pero sí, con la postura rota en principio ya puedo matarlo. Hacer el golpe crítico este. Vale, pues... Vámonos. Eh, alejó. Ahí está. Sería astuto. Eres capaz de matar a este bicho rápidamente sin que te note a aquel. Fua, es que... ¿Esto de qué me puedo andar? ¿En mitad del... Del aire? Me parece tan sumamente injusto. Uf. Vale. La siguiente habilidad que ya compraría sería... La de potenciar los objetos de curación. Sabéis que con una sola dosis pueda... No sé si puedo hacerle parria a este. Que le puede salvar de un apuro, eh. La mierda hecha de... De la vida. Vale. Vale. Resolvido que continúe por aquí. Hmm. Voy para acá. Voy para acá. Me escondo aquí. Joder, me ha visto ese desde ahí. No, 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 no. Bueno, he muerto. Uf. Ahora. Otro fuera. ¿Se ha suicidado? Bueno. Podéis hacer una especie de rudito y acercar a los... A los enemigos. No. Uf. Buon appelo. Voy a tomar mezzo. Vale. Voy a ir aquí. A ver si me lo cargo Lo sabía, Dios que lo sabía Pero a ver, hay una forma Para matarlo, o sea, hay una forma que lo puedes matar De esquina, pero no sé cómo es Lo vi en un trailer Bueno, ahora no tendré ayuda seguramente Habrá perdido Habrá perdido muchas cosas, ¿no? Oh, ayuda, que bien, genial Maravilloso Creo que había subido un nivel Como lo compruebo ahora mismo Malao, no, no, malao Vale, me ha visto Y eso es un problema Por la mierda esta, que no para de lanzar cosas Los putos hombres cuervos estos Y es que encima lo peor es que la única forma para llegar allí Es por ese camino, o sea que te tienes que comer Sí o sea, un shuriken de esos Porque tampoco es que tienes mucho tiempo para descansar Que digamos ¿Ve? Ya, ya está, ya está Ya están muertos Ya están muertos No, no, no No Ah, no lo he matado Es que Eso es otro, tío Te lanza el puto shuriken al aire ¿Y el otro? Me ha matado Chilipolla A ver, kamikaze este Ala A pastar Vale, siguiente Uno para aquí ahí Otro para acá No sé quién me ha visto Pero Yo creo que es bastante injusto No soy yo Pero estaba cubierto No, no Mátalo, mátalo, mátalo Gracias No sabía que podía caerme aquí What? Buf Vale, ¿por qué me puedo curar? No, no Me estoy cubriendo Bueno No No ¡Suscríbete! El sí me está buscando todavía Pero el otro no Voy a cambiar Esto por las grajeas Y la escultura esta Voy a poner la mierda esta De los fragmentos de cerámica Venga ya, tío Ha fallado la IA No sé, es que ha fallado la animación No ha sido culpa mía Venga ya, hombre Que me ha dado el yo No, tío, es que toca los cojones Venga, una grajea, anda Uf, es que venga ya, tío Que me ha dado una parábola Que flipas ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! No puede ser, tío Que lo tenía muerto Uno fuera Y otro fuera Joder, tío, qué lástima Lo había hecho muy, muy, muy bien A ver, de aquí Vale, frenando el último segundo Voy a tomarme un stop Ah, vale, sí Solo tengo que esperar un poquito más Y listo Maravilloso Ay, por favor, dime que hay aquí Oh, Dios, gracias Un ídolo del escultor Un puñado de ceniza Semilla de calabaza Dios, gracias Uy Y un ídolo del escultor No lo he encontrado Vale, pues Vamos a viajar Al templo desolado Para mejorar la calabaza Y tener cuatro mejoras de vida Perdonadme Porque ahora Entrenamiento de salto de shinobi Disponible con el samurái inmortal Ah, pues vamos a ir para allá A practicarlo Hola Eh, saque de ashina Botella de saque de ashina Recida de esmas De saque de comparte Aunque no contiene agua del manantial Está hecho con el agua más pura Y es una bebida apreciada Por los habitantes de la región Vale, pues tengo que dárselo al escultor Entregar semillas Uy Sí Entregar semillas Vale Dar bebida Invitar a saque a shika Ahora te voy a invitar al escultor, ¿no? Que me ha dado saque para Para invitar a este, ¿no? Dar bebida Invitar a saque Joder, vaya tío Más completito, ¿no? No se toma mansión nada más Pero no le sabía nada ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Cuando perdí el brazo Dogen creó esa cosa Y ahora es tu brazo izquierdo La primera versión fue un fracaso No funciona en absoluto De modo que reconstruyo Después uno y otra vez Escultorrie Para sí mismo Me da pereza, tío No tengo una protesía Así que Es verdad Tengo que darle algo, ¿no? A ver, dar protesis Equipar mejor herramienta de protesis Esto, ¿no? Shuriken giratorio Esto también puedo mejorarlo Si quiero Prefiero mejorar Shuriken Deblocar la información De nivel 3 Vale Tío, como de fuego Gran chispa Vale Equipar herramienta no tengo nueva Así que nada Vámonos Vale Vale, a ver Se supone que tengo el Shuriken este ¿Lo tengo equipado o qué? Shuriken giratorio Vale Entonces si lo cargo Vale Pero consume más, ¿no? Ah, no Pues sigue consumiendo uno Perfecto entonces Descansar Eh, tengo un puntito de habilidad Vamos a seguir a nuestra bola Y ahora tengo 4 calabazas curativas Eh, entrenamiento de salto shinobi Quiero esa Entrenamiento Salto shinobi Vale, venga Cuando rompas la postura del enemigo Durante el combate Podrás usar salto shinobi Para saltar por encima de Y colocarte detrás Para ejecutar un golpe mortal Por la espalda Usa salto shinobi Para ejecutar 3 golpes mortales Por la espalda Ok Tengo que romper la postura Espero que utilidad tiene esto Porque si yo le parto la postura Y puedo matarlo y así ¿Veis? Que utilidad tiene No le veo ninguna utilidad En serio Lo siento muchísimo Pero 0 utilidad Le veo a este movimiento Nada Os veo cuando queráis Vámonos Empezamos dentro ya del castillo Vale Eh Viajar Alrededor de Ashina No En el castillo de Ashina Entrada más morba No nada Torre superior Vamos para allá A ver qué encontramos Contra el estado de proyectil enemigo Pues luego puedo usar la espada Para desviar bala O otros proyectiles Eso lo sé yo Tiene pinta de que aquí va a haber enemigos Exactamente Ahí hay algo No hay algo 79 de experiencia Esta gente Poca broma Esto será más sigilo que otra cosa Supongo A ver Voy a cargarme a este Ahí hay una vieja Chota Que habrá que cargársela La vieja tiene una pinta De que puede pegar palizas Bueno Venía de la experiencia ¿Querés? 17 Vale Pues entonces no es un enemigo Es una chivata Seguramente ¿Puede por ahí arriba? Bueno Vale Luchemos pues De uno en uno ¿No? O sea Feliz Quieto 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 Vale Vale He fallado Que flipas No soy yo Creo que tendría que haber hecho ¿Me ha matado? Si Y es que dos son la muerte Con uno creo que puedo Pero con los dos a la vez Guay Muy bien O sea Perfecto Uff Que duro ¿No? Que duro los samuráis estos Por eso me dejaba engancharme arriba Oh dios He perdido la mitad de la experiencia Estaba a punto de subir de nivel O sea que cruel Estaba a puntito Vale Este va para allá Ahora este se gira para allá Hay otro guardia Hay algunos No sé si será más fuerte El que tiene la túnica larga O el que tiene la túnica corta Ahora este Tiene que estar mirando la pared Coño Un objeto No había cogido Marajeas Mira por donde Durte de gacin Para mejorar la defensa O algo por el estilo Vale Es que Es que son dos Prefiero cagarme a ese Vale Vale Estaba de ronco La postura rota Muertísimo Mira la vieja chota No podía matar a nadie Vale 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 Eso era postura mediqui Lo que tenía que hacer Y por qué no podía matarlo Si la postura mediqui Me permite eso No he llegado No he llegado Nada Joder Están duros estos bichos Están muy 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 duros Electricidad Al recibir un ataque eléctrico Pisando el suelo Se produce la anomalía De electricidad Tanto si hay protección Como si no Esta anomalía provoca una corriente eléctrica Que recorre el cuerpo Y hace daño enorme A la vitalidad Y también atuerde brevemente Oferente de los cuervos En el lugar Se escucha un ato incesante El ato Y el resuello De un hombre orgulloso De recordar a los muertos Está celebrando una ceremonia En los alrededores de Ashina Tener este objeto Reduce las posibilidades De obtener ayuda invisible Vale Pues Tengo que curar a Dracogrippy Vale Dulce de Kogan Vaya bien aquí Nope Vale Voy a mirar el recuerdo este Va entonces el lobo bebió esta mierda Entonces el lobo bebió esta mierda Boss Elita de Ashina Jinsuke Haze Vale Uf Como lo he parado Pero vamos Mili me Taladamente Tío No me ha dado tiempo a nada Tío Si es que no me ha dado tiempo Con piñero Venga Ataca Vale No puedo atacar dos veces Y ya Vale Vale Creo que lo tengo O sea No lo veo muy difícil Porque justo antes de que ataque Lanza el rayito ese O emite un destello Yo creo que puedo con él Creo que puedo Lo malo es la experiencia Tío Pero vaya Venga Juguemos Voy a poner El Ichimonji Este Vale El aliado que flipa Porque no sé por qué Pensaba que podía curarme Podía bloquear ese movimiento Guau Es que pasó tan rápido ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me ha quitado vida? ¿Se está curiéndome Y no me había roto la de Fe? O si me había roto Puede ser Puede ser que la rompiera Vale Pues bloquear Olvídate Hay que olvidarse de bloquear Porque Bloquear es una locura Hostia tío Tenía que haber Tenía un montón de dinero Tenía que haber Comprado bolsas Para guardarlas Es que soy imbécil Es que soy imbécil Siempre me pasa lo mismo Tío Tenía un Casi dos mil monedas Acumuladas Flipante Flipante Pero flipantísimo Vaya Voy a probar Alex Kieber Vale Nada Y es que Lo peor es que Ahora no tengo dinero Para poder comprar La mierda esta Tío La mierda De las camas Que necesito Para curar De la co-gripe Y todo el rollo Voy a probar A tirar esto Vale El desplazamiento Lateral Es tontería Vale Puedo bloquear Y lo que tengo que hacer Es vigilar la distancia Ah, tío Ah, tío He liado Que flipa esto No le he dado ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Es que me quita mitad de la vida Tío Incluso si bloqueo ¿Veis? Te quita mitad de la vida Sí o sí Por mucho que bloquee Por mucho que haga Me quita la mitad Y no puedo hacer nada Contra eso Yo creo que este boss Es demasiado difícil Ahora mismo Para mí Así un objeto rápido El primer espacio Vale, sí Este boss Tiene que ser muy complicado De momento Vale Vamos a hacer una cosa Que es Viajar A la hacienda Y voy a ver si nos podemos Enfrentar a la A Lady Mariposa Lady Butterfly Que a lo mejor Ahora puedo Que soy mucho más fuerte Voy a cambiar Este movimiento Por el Tajo remolino O incluso El tajo níbico Porque recuerdo Que a esta había Que enfrentarse Muy pegada Hola No soy yo Pero me he descubierto Que conste ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! ¿No soy yo? ¡Ahhh! Casi llego No he llegado ¿Te enganché? Vale, no Tiene segunda parte Ya decía yo que una vida, un boss, muy raro Coño Vale, esta Yo creo que correr es suficiente para alejarme Vale 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 Bueno ¡Hostia! No espera para nada Esa lluvia de estrellas, tío Joder Bueno, da igual Vamos a He llegado a la segunda fase Que no había llegado a la segunda fase Nunca A ver Arquero, hasta luego Vámonos A ver si puedo vencerla Antes de que termine el episodio ¡Hostia, qué buena! Vale Me ha roto, me ha roto, me ha roto Vale, espérate Creo que el tajo remolino va a venir mejor contra esta mujer ¡Suscríbete al canal! ¡Vai! 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 ¡No! Venga ya, por Dios Venga, siguiente ronda Ahora vienen los enanitos estos, ¿no? Ah, me acuerdo de la patada Vale, me he quedado sin shuriken Uy, justo me he pegado con la columna, tío Nada, muerto Uff No soy yo, ¿eh? Lo he matado, estoy en un mundo de vida Tenía uno de vida, era bastante complicado ¿Cuatro minutos duraba? Pues cuatro minutos duraba, madre mía Eh... Pues sigamos A ver si soy capaz de vencerla ¡Hola! Yo creo que lo he activado, pero bueno Me he adelantado Me voy a acordar de la patada del final, tío Joder, macho Joder, macho No Vale, venga Ahora va a caer aquí Voy a ponerme el Ichimoji este Va a cambiar al Tajo Remolino Joder 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 Vale No Ah, lástima, tío Era una grajea para nada No, no Tenía todavía el efecto del anterior Tío 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 Nada Es que esos bichitos son unos hijos de la gran puta, eh Es que son bastante fuertes Vale, yo creo que en verdad puedo Lo que tengo que hacer es manejar bien el timing de cuando deja ella de pelear Y cuando termina ella de pelear Pues entonces O sea, cuando termina Cuando estamos en el 1-1, ¿sabéis? Ahí, por ejemplo Ahora tengo que pegarle Ahora, cuando me rechaza, pues ya tengo que bloquear y alejarme yo Insistirle Es que no sé, tío A veces me sale, a veces no me sale Ah, lástima No Ahora, ahora, ahora te enganché Vale, ahora te voy a aparecer la tía esta Voy a ponerme El Ichimonji Ah, no le he dado, tío Hostia, que lo puedo matar con Con la patada Sonre Sonre No 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 Sin miedo Bueno... Genial No... Me he equivocado, me he equivocado, me he equivocado Me... Otra vez la mierda de las visiones estas Es que no lo entiendo, tío Es que siguen apareciendo Es que creo que te sale más rentable No atacar directamente Vale, me ha matado ¡Malo! No tengo más vida Ah, tío, la patada esa nunca me acuerdo Me ha matado Uf, pues estaba súper cerca ahora de librarme de ella, ¿eh? Estaba súper cerca de librarme de ella Pues nada Vamos a dejarlo por aquí Porque... Llevo bastante tiempo intentando... Intentando vencerla y nada Me he comido un garrón de la gran flota Vale, hasta el siguiente vídeo